No somos estrellas de rock, no somos políticos famosos, ni artistas de cine, sino simples ciudadanos, igual que cualquier otro que en su momento cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestro deber, con la patria. Hoy es un día muy particular. Luis juega de local en esta charla, lo cual es más demandante para nosotros. Nos sentimos acompañados por las familias que están hoy con nosotros, nos dan un gran apoyo. Sé que hay muchos veteranos de Malvinas también aquí en la sala, lo cual nos reconforta que nos acompañen. Tenemos el hijo de un compañero nuestro que ha ido en Malvinas, que por primera vez nos acompaña, lo cual es doble exigencia para nosotros hoy en día por todas las demandas espirituales que nos llevan. En el año 82 tuve la suerte, la gracia de Dios, de que pude intervenir en el conflicto para defender lo que es de todos nosotros, peleando para recuperar las Islas Malvinas, volando el sistema de armas A4B.